Al inmenso Tarragurros, lo conocí en la casa del poeta Julio Miño en Santa Fe. Por eso un texto hizo don Julio Miño. Por algo soy correntino, garantido nadador. En el río de la vida y en las aguas del amor. Y salí de prenda en Lanca y en la boca el sapucay. Entre una lluvia de plomo, déjale chistar y chistar. Bueno, en la era del chamamé, patrimonio cultural y material de la humanidad. Tarragurros, el rey del chamamé, vive. Vive en Madrecita. Vive en aquello de, oh pago viejo, cuánto te añoro. Vive en las teclas y en las manos de su hijo que es mi amigo, Antonio. Un abrazo pa' toda corriente. Como una paloma herida tiñendo el agua del río. La pena cayó en la sangre y de la sangre en delirio. Se hizo canción en los nardos del músico correntino, rebalzando en la jaulita del acordeón campirillo. Cuando el curuzucuateño se inclina como en un rito, dejando de sus entrañas el secreto dolorido, entonces se desparraman en bandada los suspiros, quejas, dolores y llantos que en el viento se hacen lirios de sangre, como la pena del acordeón correntino. La pena del acordeonista es la del pueblo sufrido, el que se cortó la mano pa' no limosnear cariño, el que se tapó los oídos en la feria y los comicios, el que quedó ciego y mudo cuando de sangre en el pico, daba de fiesta el caranchar ante el dolor argentino, pueblo que dio el corazón y al compás de sus latidos, se hizo música en la sangre del acordeón correntino, volcado en un chamamé enarbolado de grito. El marrador, profeta, mago y pajarero de oficio, que en el naranjal se hamaca, pa' hacerse un canto echidiro, o sorzal de madrugada chariando al viento estortivo, el canto pa' que lo sientan los sordos y los dormidos, pa' la llapa de gurises y pa' enderezar tullidos, rebalsando en las calandrias del cordionista cautivo, un manantial de cristales del curso correntino.